No, la sonrisa que ahora lanza de oreja a oreja no se extinguió, solo se perdió por algunos meses. Y es que entre su lesión en el cuello y el no ser titular en el mundial, a Jesús Corona se le notaba más serio que de costumbre, sin embargo, eso ya es parte del pasado. Por eso, ahora reta su elasticidad y la fortaleza del cuello. Chuy es de nueva cuenta feliz, porque ya no tiene molestias que le impidan mostrar su mejor nivel. Prácticamente me siento al 100%, se ha ido el dolor y es algo muy importante, ahora ya he trabajado muy bien, ya sin esa molestia y bueno, también mucho más contento, la verdad ya sin ese fastidio de tener el dolor en el cuello, de voltear hacia un lado a la hora de caer, la verdad ya me siento muy bien, me lo ha externado también el profe Tena, que me ha visto hasta con un semblante diferente. También hay que esperar la edición del técnico, del profe Tena, el cual va a seguir observándome, como lo ha venido haciendo durante toda la semana, queda un día todavía para que él me observe, pero si es por mí, yo estoy para jugar. Y aunque se ha rumorado que declinó de ir al tri en esta fecha FIFA por problemas con Miguel Herrera, Chuy aseguró que el descanso fue obligado para recuperarse completamente, y dice que estará en la selección cuando se le requiera sin exigir la titularidad. Chuy, incluso está dispuesto a formar parte del equipo B que irá a la Copa América en Chile. No, yo nunca he pedido nada, simplemente me voy a dedicar a trabajar y sé que las decisiones las va a tomar cuerpo técnico de selección, y bueno, disfrutaremos en donde estemos. Primeramente, claro, hay que trabajar, hay que estar bien en nuestro equipo, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa, si podemos ser llamados a selección nacional. ¿Y por quién estaría conforme? Sí, yo estaría, estando en selección siempre va a ser un orgullo para mí, esté donde esté. Yo simplemente me voy a dedicar a trabajar, y sea donde sea, pues siempre voy a tratar de ayudar a los compañeros, al grupo, a ser buen grupo, y a respaldarlos. Ya no está en mis manos el decidir si voy a una selección o a otra, para mí las dos van a ser importantes. ¡Gracias!